Se me puso la par de la máquina, viste, que no queremos máquina acá, acá no queremos turismo, que acá queremos tranquilidad, dice. Yo venía sacando ese cordón, viste, que el otro día trabajé acá y dejé sin terminar, viste. Así que vine a terminar eso. Y se me puso la par y dice, hijo de puta, te voy a matar a palo, puta, dije yo, tan bien. Bueno, hubo un incidente aquí en Loma del Medio con un trabajador municipal, un vecino que, bueno. Y así yo puse la tercera, viste, para rajar, para que no me alcance. Y puse la tercera y venía corriendo la par mía aquí, me manochó las mangueras, viste. Me desconectó, quebró el cañito del costo, así que la máquina chupó aire y se paró. Y ahí quedó. Ahí quedó. ¿Y no lo agredió, no alcanzó a agredirlo usted? No, no, yo lo dejé de esos locos que están cargados, tan moños, viste, lo dejé. ¿Y qué le decía a este hombre? Que me iba a matar a palo porque no quieren turismo acá. Dice, acá no queremos turismo, acá queremos tranquilidad. ¿Pero esto no es un bien para los vecinos? Claro, lógico, lógico. Si están pidiendo, los vecinos están pidiendo que manden la máquina a arreglar hace un tiempito. Aquí no más cerquita no se podía pasar. No se lo habrá visto, vos. Sí, sí. ¿Y le salió de la nada el muchacho este? De la nada, sí. Él vive justo al frente, ahí en el tramo ese, viste. Y la otra vez también, cuando andaba en eso, también no quería que haga ese trabajo porque le iba a dejar sin agua al pozo, viste. Y el pozo lo tenía y no más en la vereda, digamos, viste. Pero acá está inundado de agua por todos lados, viste. ¿Qué? Donde haga un pocito de 10 centímetros tiene agua. No, que por favor, que no haga eso porque se iba a quedar sin agua. ¿Su nombre, señor? Cárdenas Vicente. Vicente. Es un maquinista, hermano. Esto ocurrió ayer, ¿no? No, no, recién, 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 hace media hora. Vicente. Pero la denuncia estaba la policía aquí. Sí, sí, recién nomás. Pero el daño a la máquina, ¿cuándo ocurrió también hoy? Recién, recién, recién. No te digo que yo a las 8 ya estaba acá arriba, viste. Y venía sacando el cordón ese que está ahí, viste, para terminar la calle y apareció un loco así, imprevisto, viste. Usted se encuentra bien, Vicente, porque lo vemos que está como temblando. Sí, no, tengo un poco de Parkinson, viste. Bueno. En principio de Parkinson. No, no, estoy bien. Estoy bien, sí, estos locos encontraban en todos lados, viste. Pero la mejor es para todos los vecinos. Claro, lógico, sí. Los vecinos están pidiendo que manden la máquina, sí, para terminar. Incluso ahí están haciendo un enripiado, viste. ¿Y qué? ¿Y salió algún vecino para defenderlo? Sí, 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 aparecieron, sí. Una chica, dos señoras, aparecieron, sí. ¿Y qué hizo esta persona luego de romper la máquina? Se fue, desapareció, se fue para... ¿No lo detuvo la policía entonces? No, no. ¿Apareció después? Después vino la policía, lo llevaron, sí.